Las tendencias no nos favorecen, lo reconocemos como el partido democrático que siempre hemos sido y que siempre seremos. Agradecemos profundamente a aquellos que siguen creyendo en acción nacional y que nos brindaron su voto. Reconozco la lealtad, compromiso y esfuerzo de todos nuestros candidatos. De igual forma agradezco a los miles de poblanos que fungieron a lo largo de la jornada electoral como nuestros representantes ante las mesas de votación. En particular, reconozco la lealtad, la congruencia y el entusiasmo de nuestra candidata, Josefina Vázquez Rópez. Si bien las tendencias no nos benefician en la elección presidencial, nuestra prioridad es recuperar la totalidad de las actas para defender aquellos procesos en los que siguen. Como demócratas, entendemos que así es la democracia y así como algún día nos llenamos de gloria con el honor de gobernar a México, hoy reconocemos que la tendencia no nos es favorable. Acción Nacional será una posición seria y responsable como por muchos años lo vivimos. Como lo dijo Josefina, estaremos atentos a que México no se rinda del crimen organizado, a que las finanzas se manejen de manera responsable, a que prosperen las reformas estructurales y para señalar cualquier acto de corrupción y autoritarismo. El próximo presidente de México sí contará con el apoyo de Acción Nacional para construir un México diferente. Estamos conscientes del mensaje que los poblanos nos dieron en las urnas. No tengo la menor duda de que el PAN debe repensarse, debe recuperar sus orígenes ciudadanos y su congruencia en el poder. El PAN necesita reagruparse para continuar construyendo un México próspero. Convoco en este momento a todos los panistas poblanos a que en unidad entremos en un proceso profundo de reflexión. Revisaremos la aplicación de nuestros principios frente a nuestras acciones. corregiremos lo que hemos hecho mal como partido, así como también lo que hemos hecho mal como gobierno. Convoco a los panistas poblanos a que en unidad iniciemos la transformación de nuestro partido. Necesitamos volver a ser el partido de los ciudadanos. Volveremos a ser el partido de los jóvenes. Vamos a recuperar nuestra orientación de servicio a los demás y dejaremos atrás nuestras pugnas internas. Trabajaremos para consolidarnos como el partido que lucha por mejorar la calidad de vida de los poblanos. Iniciamos en este momento la construcción del triunfo del 2013. ¡Gracias! ¡Gracias!